Hola y bienvenidos una vez más, aquí quienes comenta MaxFarce28 y hoy les traigo un nuevo map pack, como ya saben ídolos les dejaré el enlace que los redirigirá al video en el canal de DJ KingCrafter, suscríbanse a su canal, él es el map maker y como podrán haberle ido en el título ídolos, hoy les traigo un lobby spawn creado por TecnoCat de T&Wilcraft, el equipo de constructores de DJ KingCraftero que la verdad está una pasada, ya van a ver lo que es este mapa en este review y este mapa solo lo van a conseguir únicamente desde mi canal o del canal de DJ KingCraftero, así que suscríbanse al canal de DJ, compartan, denle a like, incentívenlo, pongan en los comentarios que próximos mapas quieren para motivarlo para que siga haciendo estas maravillosas creaciones que la verdad son de estilo profesional, son dignos de cualquier network profesional y sin lugar a duda va a ser que tu servidor se destaque de entre los demás, de acuerdo, en este caso lo hizo TecnoCat, también integrante del equipo de T&Wilcraft, creado por DJ KingCraftero, de acuerdo, ahora vamos a verlo, nos vamos a poner así, y vamos a empezar a orbitar y miren esto, tengo activado los shaders, así que probablemente me hayan bajado bastante los FPS, pero no quería dejar de mostrarle con los shaders como se vería esto, miren esto, es una pasada, mil felicitaciones a TecnoCat que la verdad se ha mandado un spawn lobby épico de jerarquía de network profesional, la verdad, miren lo que está, es una verdadera pasada, detalles por todas partes, ídolos, mientras más lo vean más detalle van a encontrar, tiene un trabajo muy minimalista y sobre todo enfocado en los detalles, tenemos este que sería como el eje marcado de toda esta composición que sería esta cascada que luego desemboca, se hace una especie de laguna que rodea lo que sería estos cuatro caminos que pueden conducir a diferentes lugares, pueden conducir a un lobby, pueden conducir a otro servidor, a cartelerías de minijuegos o a lo que ustedes quieran, y como verán, se unifica también con un pequeño estanque con cultivos, miren todo lo que sería el contraste entre la parte central y lo que sería las montañas que rodean, y tenemos esa especie de focos visuales que dan jerarquía y que si un usuario por ejemplo está paradito aquí, automáticamente al ingresar al lobby van a querer ir hacia esos puntos, porque como que marcan una tensión, una jerarquía para dirigirse a esos lugares, de acuerdo, así pueden recorrer todo su servidor y que a la verdad está una pasada, ha sido de verdad una pasada, así que mis felicitaciones a Tecnocat y a todo el equipo de Team Wildcraft que ha creado este excelente spawn, y como ya saben solo lo van a conseguir aquí o en el canal de DJ Kingcraftero, así que estos mapas son únicos e inigualables, de acuerdo. Y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y para vos crack esos nuevos, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal es la siguiente, lunes, miércoles y viernes subo, enchúlame el server, enchúlame la network, map packs, plugin packs, una nueva serie llamada, sabías que, donde probamos y testeamos shader packs, mod packs, texture packs, y un montón de cosas curiosas sobre Minecraft, también una nueva serie llamada Truco Craft, una serie donde probamos trucos para servidores de Minecraft, también para single player, de todas las versiones, también GTA V mods, la nueva serie del canal, lo espero por mi canal secundario, aquí en el otro del final les dejaré el enlace para que se suscriban y vean mi contenido en mi canal secundario, subimos videos random, videos en 2.0 para que me conozcan la cara, también videos de troll y un montón de cosas más, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiós, chao, chao, adiós. Subinte 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 ¡Suscríbete al canal!